Porque me ha llegado a casa de sorpresa, enviado por la gente de 2K, una cosa que llevo muchísimo tiempo, es que estoy mirándola, estoy embobado, que llevo muchísimo tiempo buscando para la colección, y es ni más ni menos que el Zeppelin de Bioshock Infinite, llevaba años detrás de él, tío, y le había perdido la pista ya, y de repente pues llego ya al local y me encuentro con un paquete de 2K de Bioshock Infinite, ¡qué bien! Por cierto, una cosa, mañana, día 11, a las 11 y media de la mañana voy a estar en la librería Gigamesh, calle Bailén, número 8, jugando a ser hackers con suscriptores, voy a grabar, así que venid, y no sé, no sé qué va a salir de ahí. José. 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 No, 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 no. Hola a todos chicos, acabo de subir nuevo vídeo, una colaboración con un youtuber que llevaba bastante tiempo sin salir por el canal, en esta colaboración lo que hacemos es comentar anuncios de aquí, de España, que jamás, jamás deberían haber existido. Desliza para arriba. Hola a todos chicos, además de haber subido vídeo hoy, también voy a hacer un directo en Twitch, jugando y probando las novedades que han puesto en la Season 5 de Fortnite, y no solo eso, sino que además también voy a sortear estos periféricos Razer entre los suscriptores del canal, así que desliza hacia arriba, y venga a verme. Ok, directo terminado, gracias a todos, ¿vale? A todos los que habéis visto el vídeo de hoy, y gracias a todos los que habéis estado en el directo. Voy a comentaros ahora una cosa, y es que por la foto que he subido de Instagram hoy, me habéis preguntado que qué son esta especie de bultos que tengo en los dientes. Entonces, son ataches, se le llaman ataches, ¿vale? Yo he llevado aparatos, aparatos de estos invisibles que te los pones y te los quitas para comer, y bueno, tienes que llevarlos mínimo 20 horas al día. Entonces, estos ataches son como topes, como bultitos, que hacen presión en el aparato para que así se te vaya moviendo el diente. Entonces, luego te los quitan con una espátula y listo. ¿Qué pasa? Que yo he dejado de llevar esos aparatos. ¿Y por qué he dejado de llevarlos? Pues porque me daban amigdalitis, me salían placas en la garganta. Yo soy muy sensible a todo el tema de pillar dolores de garganta, y el hecho de llevar unos aparatos, pues me daba dolor de garganta. Entonces, sí, está muy de moda ahora lo de llevar los aparatos invisibles, he visto hasta youtubers haciendo promoción de ello, pero si tenéis la opción, poned los aparatos de toda la vida, vais a terminar antes, vais a tener menos problemas, va a ser todo más práctico y efectivo. No os rayéis porque vayáis a estar más o menos feos al llevar unos aparatos, tío, son putas tonterías, vais a estar guapos siempre, vais a estar guapos, guapos, siempre. De hecho, yo, en breves, a la vuelta de vacaciones, espero poder ponerme los aparatos de toda la vida por delante y arreglarme los dientes de una vez, en vez de andarme con tonterías de aparatos invisibles, que lo único que hacen es estar por culo. ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Cómo nos puede gustar este néctar de los dioses? ¡Este néctar de los dioses llamador chatito! Por cierto, me he cortado el pelo, otra vez. ¿Qué opinan? ¿Soy lindo? Blackie, ¿quieres comer? ¿Vamos a comer, Blackie? ¿Vamos a comer? ¿Quieres comer, Blackie? ¿Comemos? ¿Vamos a comer, Blackie? ¿Tú qué? ¿Qué pasa conchigo? ¡Mi mano! ¡Felicidad! ¡Felicidad!